¿Tienes amenazas o has tenido otras amenazas? He tenido otras amenazas, pero no las quiero hacer públicas. Después del atentado. Sí. ¿Cuántas? No me acuerdo cuántas, pero ahorita en los últimos años deben ser unas tres o cuatro. Bájale o amenazas de muerte directamente. No debo hacer público, Luis Alberto, más de ese asunto. A mí ya me mandaron a matar una vez, yo no me voy a poner en peligro. ¡Gracias!